El conductor de un buzo accidentado en la vía Loa Santo Domingo acumulaba más de 50 infracciones según la Agencia Nacional de Tránsito. Tal como lo está escuchando, 50, 50 infracciones. Es increíble creer que aquella persona pues seguía conduciendo, manejando en las vías de nuestro país. Esta unidad se volcó, terminó incendiándose en plena carretera. Y como consecuencia, 14 personas murieron y más de 30 quedaron heridas. ¡Vas a flotar, vas a flotar! Son los gritos de impotencia de quienes transitaban por el kilómetro 30 de la vía Loa Santo Domingo y miraban con estupor cómo el fuego consumía un vehículo a lo lejos. Se trataba de un bus interprovincial que se dirigía desde Quito hacia La Maná. Aún conmocionado, el controlador del autobús de la cooperativa La Maná, Wilmer Mayorga, cuenta cómo sucedió la tragedia. Pasó que el trailer rabasó en otro carro y una camioneta de doble cabina rabasó también y frenó. Para no chocarse con el trailer, frenó y nosotros le chocamos por atrás. De nuevo frenó la camioneta, le mandamos un poquito más abajo y el chofer ya no pudo controlar el carro. Le venimos rodando hasta acá abajo. Eso fue todo. Afirma que en el momento del impacto estaba en la puerta. Apenas pudo salvarse y rescatar a una menor de edad. Yo cuando vi el accidente, ya viro el carro, yo me cerré los ojos y me prendí el fierro ese que estaba en la puerta. Ahí encima de mí estaba encima una niñita de 8 años. Esa la salvé yo también. Yo la saqué del carro. Eran aproximadamente las 21 horas 45 cuando el chofer habría perdido el control. Es un accidente tipo pérdida de pista con volcamiento, impacta sobre la barranda y producto del cual se produce un incendio en el mismo. Las unidades de socorro usaron sierras para poder sacar parte de los cadáveres que yacían irreconocibles. Washington Alvarado, perito del Servicio de Investigación de Accidentes, explica por qué se produjo el incendio de la unidad. Los vehículos que tienen combustible y asimismo tienen la climatización, poseen un gas que este tal vez hizo que produzca el incendio. El chofer del transporte también falleció. Según un informe de la Agencia Nacional de Tránsito, el conductor habría tenido 52 infracciones desde 2011. Además, la unidad no tenía vigente su revisión técnica vehicular. Por ello, la institución dispuso la suspensión de la cooperativa La Maná hasta que se garantice la seguridad de los pasajeros y que no ocurra un nuevo caso que enluta a 14 familias y deja 31 heridos. 14 familias, Andrés, 31 personas heridas. Y el dolor, pues hay que decirlo, se incrementa todavía para los familiares de las víctimas, pues dado las circunstancias del accidente, las tareas de identificación de los cuerpos, se ha visto bastante complicado, sobre todo por el estado, Andrés, en el que quedaron, no totalmente carbonizados. Estamos hablando de 14 vidas que se perdieron en este accidente. Y hasta ahora los agentes de criminalística han reconocido 5 de los 14 fallecidos. La angustia y el desconsuelo se sienten en los hospitales y en la morgue de la capital. Fernanda Cabrera llegó la mañana del sábado a esta casa de salud ubicada en el norte de Quito. Aún no podía creer que su pequeño niño de tan solo 7 años figuraba en la lista de las víctimas del accidente. ¿Quién me lo va a devolver a mi hijo? Solo tenía 7 años y se murió. Similar panorama se vivió en la morgue la mañana de este domingo. Paola Yepes nos cuenta que su hija Evelyn Calero, de 11 años, viajó hacia Santo Domingo con la ilusión de conocer por primera vez el mar. Agrega que la noche del viernes su pequeña se despidió de una manera especial. Yo me quedé parada viéndola. Otra vez corrió, me abrazó, me dio un beso, me dijo, mami te amo. Y volteó a verme con una carita, me movió la mano, chao, mami, pero no me imaginé que iba a pasar esto. Mientras que al interior de la morgue la tarea de los médicos legistas es intensa. Miguel Ángel Moreno, antropólogo forense, señala que de los 12 cadáveres que ingresaron al departamento médico legal, se han identificado a 5. Y se están haciendo pruebas genéticas para identificar el resto de víctimas debido al estado en el que quedaron sus cuerpos. Reconstruir el sexo, la edad, la estatura, algunos rasgos principales que podamos diferenciar. Una tarea que podría tomar algunos días más.